Riley Fishing Necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha Más bonita la tina, esta tiene mi gran típica Que mi coquita de estas y pentejas de menta se me ringa Que esta chocolate y en mi pipa caca Cargo talla frita, a mi penteja en fuego Gusto yo tiene canaria Yo siempre necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha Siempre necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha Esta una buena danza de la sosa y marengue Con todos de las amigas felizmente el chanini No comprende cuando yo aplaudí, te copia en el coche Yo quito así nada por ti, stripping off your lingerie Perdóname por yo quito a ti y en el que te bebe Porque nosotros esta tienes muchos papas de pate Yo siempre necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha Siempre necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha Siempre necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha Siempre necesito moto todos días a la sopa Con la coca cola está mucho, no cuesta un poca Mami estoy viva loca, ahorra 7 can de boca Esta ropa en la noche con las chicas más de chocha